Buenas señores, ¿qué tal? Bienvenidos a PCD Channel, les saluda Pedro. Conocemos la compatibilidad de iOS 16 y de iPadOS 16, iPhones de A11 en adelante y iPads de A9 con 2 GB de RAM en adelante. Sin embargo, al igual que el año pasado como ocurrió con iOS 15 y iPadOS 15, tendremos características limitadas para dispositivos antiguos. Unlimited future, una característica limitada, es determinada por Apple para ciertos iDevices, generalmente antiguos, aunque hay excepciones de algunos no tan antiguos, que no pueden ejecutar cierta característica, cierta función, porque su procesador no se encuentra capacitado para ejercerlo de manera correcta. Al margen de cuál sea la característica limitada y si al dueño le parece o no, si tiene alguna objeción, no hay más que se pueda hacer cuando Apple determina que una característica queda limitada para tal dispositivo. Excepto en tiempos antaño cuando había jailbreak y podías meterle esa función a la fuerza mediante un tweak. Claro está que comprometidas el rendimiento de ese iDevice o si no, pregúntele al iPhone 4 con el efecto parallax o el blur effect. Por lo tanto, usuarios de dispositivos antiguos que suban iOS 16 y iPadOS 16 en el mes de septiembre aproximadamente, muy probablemente, sientan estas características limitadas y es importante conocer cuáles son esos dispositivos implicados. Aquí les va la lista. El Litex, la característica que iOS 15 el año pasado nos trajo para extraer el texto mediante un escaneo especial con la cámara de nuestro iPhone que estaba limitado para los A12, lo vuelve a estar porque ahora el Litex añade para poder extraer el texto de un video. Incluso el Litex podrá hacer una traducción a otro idioma o hacer cambios de divisas de ese texto seleccionado. Por lo tanto, vuelve a estar restringido solo de A12 en adelante. Dictado. Con esta función podremos escribir un correo o una nota mediante el dictado como si estuviéramos dictándole a una persona en realidad y va escribiendo. Entonces, texto, punto, coma o un emoji y lo va a poner tal cual. Se puede corregir, dejar espacios, entre otras cosas adicionales. Todo un manos libres de la escritura en relación de texto. Esto estará nuevamente limitado a los A12 en adelante. Las personas ciegas podrán guiarse a su puerta a donde deseen mediante la función de detección de puertas. Inteligentemente, usando la cámara, los puede guiar para que puedan abrir la puerta sin chocarse, sin lastimarse. Esta función está restringida solamente de A14 en adelante y en iPads Pro de A12 en adelante. No hay A13 en iPads Pro, hay que recordarlo. No solo WatchOS 9 puede recordar la toma de sus medicamentos. También lo puede hacer iOS 16, pero queda limitado de A12 en adelante. Subtítulos en directo, transcripción en tiempo real de lo que se está reproduciendo en contenido visual para personas sordas. Queda limitado para A13 en adelante en iPhones y en iPads de A12 en adelante. El iconito de información en fotos que actualmente solo nos da la descripción técnica de resolución, cámara o ubicación de una foto, ahora dará información adicional de objetos o lugares de lo que capte de esa imagen gracias a la búsqueda visual. Además que mediante inteligencia nebrado podrá recortar un objeto o un animal para transportarlo de un lugar a otros. Puede ser a mensajes, a notas, a un correo, lo que deseemos. Recortadito, así como si fuese un PNG de alta calidad. Esto queda exclusivo para A12 en adelante. Por último, la característica más grande, la más importante y controversial al mismo tiempo por su compatibilidad, el Stage Manager, que nos permitirá tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo en un solo vistazo de iPadOS 2 en uso de tiempo real y 4 en espera es solo de M1 en adelante. O sea, los dos iPad Pro 5 y el iPad Air 5. De igual manera, para Mac o West Ventura solamente las Mac con M1 podrán usar el Stage Manager. Volviendo al iPad, está bien, de A12 para abajo tiene sentido porque no son compatibles con el Stage Manager, pero A12Z y A14 del iPad Air 4 sí podrían sin ningún problema. Por eso hay la controversia de algunos, la molestia. El A12Z y el A14 son chips de 2020, no son chips viejos. Hay que dejar eso bien en claro. Aunque, esa sería la oportunidad perfecta de Apple de darle una característica exclusiva al M1, el Stage Manager. Esto hasta ahora sería lo más importante de las características limitadas para dispositivos antiguos y no tan antiguos que van a subir a iOS 16 y iPadOS 16. Si hay algo más por añadir, les avisaré. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjenmelo aquí debajo de la cajita de los comentarios. Suscríbase a PSD Channel, active la campanita de notificaciones y si desea dejarme alguna propina, tiene el botón de gracias en la parte de abajo de este video. Eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado PST. Nos vemos a la próxima. Muy buen día o noche.